Estamos de retorno señores, lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la relación de Bolivia-Chile. En estos momentos, ambos países en la fase de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, porque se ha presentado una demanda interpuesta por Bolivia el año 2013, y bueno, está llegando la parte final. Corresponde el día de mañana todavía la posición y la defensa que tiene Chile con su equipo jurídico. Ha habido muchas expectativas, cruces también de palabras, repercusiones, y bueno, lo que nosotros queremos ahora es hablar un poco acerca de la relación Bolivia-Chile. Y mire, estamos en este contacto con Máximo Quitral, es uno de los historiadores chilenos más representativos de la corriente crítica en su país. Su trabajo se ha ocupado sobre todo en la relación económica entre Bolivia y Chile. También, importante señalar de Máximo Quitral, licenciado en Educación, profesor en Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Santiago de Chile. Tengo uno de los datos, magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Santiago de Chile también. Doctor en Ciencia Política, Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, hoy está en contacto con nosotros. Máximo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte desde Bolivia. Gabriela, te saluda. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el contacto y un saludo muy grande para usted, todo el equipo del canal y, por cierto, también a su población, a su país. Máximo, quiero iniciar la entrevista precisamente a partir de esa lectura que tienes y, sobre todo, que tú nos puedas comentar cómo ves la relación. Sabemos que has tenido mucha incidencia, por ejemplo, en el tema económico. Leí algo de lo que tú señalabas a propósito, por cuál ha sido la relación económica Bolivia-Chile. Y en un escenario en el que estamos, lo decíamos, en una etapa de proceso, ¿no?, ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál tuvo lectura sobre la relación Bolivia-Chile? Bueno, la lectura que tengo es muy similar a la apreciación con respecto a la tensión que ha tenido la relación política entre ambos países. Naturalmente que en muchos casos también alentada por la actitud del propio ex canciller Heraldo Muñoz. Entonces, yo creo que en el último tiempo se han agudizado las diferencias, las tensiones han primado por sobre la construcción de agendas de cooperación. Ahora, uno entiende que el contexto en el que se encuentra con respecto a los debates jurídicos en el Tribunal Internacional puede también acentuar esa mirada un poco compleja de las relaciones de ambos países. Pero al margen de eso, yo soy optimista en términos de ir construyendo, a partir de esta coyuntura, una oportunidad política para ambos países para, de una vez por todas, comenzar a construir agendas de cooperación, fortalecer los vínculos políticos, diplomáticos y también avanzar en agendas de integración que sea un pilar fundamental y una muestra de diálogo y de entendimiento para el mundo. Máximo, precisamente este tema de agenda de integración pasa por este espacio de diálogo que se busca. Diálogo que está marcado en una demanda que tiene Bolivia desde hace mucho tiempo. Que parece que al empezar a tocar el tema como que se pone más tensa la situación. ¿Cómo tú ves el tema de una demanda que tiene Bolivia que es un acceso hacia el océano Pacífico? A ver, yo sé que he dado la idea de que cuando la diplomacia no funciona, es un recurso válido por parte de los Estados llevar ciertas temáticas inconclusas, incompletas o pendientes a Tribunal Internacional. Yo creo que ese es un gran error de nuestro país, haber evitado llegar a esta instancia de discusión jurídica en la Corte Internacional de Justicia. Habría sido interesante haber construido una relación política mucho más sólida y más fuerte con Bolivia para que finalmente la diplomacia, la política, la alta política que llamo yo, hubiese sido el pilar más importante que domine las relaciones chileno-bolivianas. Y no tener nuevamente que estar discutiendo cuestiones jurídicas que sinceramente para mí dañan la relación de cualquier país y por cierto que daña también la relación entre ambos países, entre Bolivia y Chile. Pero, insisto, también mirando en el proceso más de largo plazo, creo que se pueden abrir ciertas posibilidades para que las agendas de integración finalmente sean el foco de atención y preocupación de ambas cancillerías. Se tiene que dialogar, dice Máximo, se tiene que buscar esta agenda de integración que nos viene señalando para que la región en sí tenga ese crecimiento y esa colaboración. ¿Cómo ves? Antes de un proceso ante la Corte y el después, igual lo que busca y lo que se pretende es un diálogo que puede involucrar a dos países, podría involucrar por algún lado también, escuchábamos por ejemplo en voces chilenas de algunos diputados y todo aquello, que involucra también a un tercer país, a Perú. Pero sí estamos hablando de un escenario de diálogo y no era pertinente llegar a un proceso o a una demanda. O sea, estoy plenamente de acuerdo. Mi visión crítica es justamente eso de que hemos caído por el lado de Chile de la judicialización de nuestra política exterior. O sea, es una falla que la diplomacia no haya sido un ejercicio político importante que evitara tener que estar en instancias definidas, determinadas por el Tribunal Internacional. Entonces ahí, a mí me parece que es un gran error el de nuestra política exterior con respecto a Bolivia. Ahora, lo que viene después de la Haya, porque la gran pregunta que uno se podría decir, o hacer mejor dicho, es ¿después de la Haya qué? Entonces ahí yo creo que es una oportunidad de comenzar a desarrollar estrategias de integración y de cooperación donde el elemento económico puede ser un área de desarrollo mayor a la que se ha sostenido en los últimos años. Y por qué no ir pensando también que puede ser un inicio del camino a retomar el diálogo y que finalmente los dos países construyan agendas de cooperación y que sea un ejemplo para aquellos países que también consideran que abrirse al diálogo es una opción siguiendo el ejemplo de ambos países. Máximo, el tema que puede ser considerado de repente como un tabú allá, o cómo se ve el término de soberanía cuando hablamos acceso, eso porque es parte de lo que se pretende, de buscar algo que permita a Bolivia tener un acceso hacia el Océano Pacífico con soberanía. ¿Cómo se percibe este término que creo que es, si vale el término, valga la redundancia de un tabú? Exacto. Mira, yo la verdad que en el último tiempo el concepto se ha ido instalando con distinciones, con diferencias. Naturalmente que hablar de soberanía en Chile tiene una carga simbólica muy distinta si se discute y se conversa en Bolivia. Pero claro, es un tema que genera incomodidad, que genera respuestas un poco negativas. Y claro, también hay que tal vez pensar en construir una soberanía alternativa en la zona de discusión geopolítica. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrirse a nuevas estrategias o nuevas percepciones creativas que convengan a ambos países? Yo creo que también ese es un tema en términos de cómo construir una agenda de política exterior en que ambos países tengan realmente intereses que sobrepasen a la percepción propia. Pero claro, también uno debe integrar a otros actores que, como tú bien señalabas hace un rato atrás, a mí me parece que, y esto es una opinión y una tesis que yo vengo manteniendo hace mucho rato, que la relación chileno-boliviana no pasa única y exclusivamente por estos dos países, sino que también por un tercer actor que es Perú, que algo tendrá que decir en algún momento con respecto a lo que se está discutiendo en el Tribunal Internacional. Voy por un tema más, Máximo. Alguna vez también se ha mencionado y se ha cuestionado desde voces críticas, obviamente, al gobierno de Chile, de que tampoco el mar corresponde o las costas en este caso corresponden al pueblo chileno en sí, sino han sido privatizadas y pertenecen a unas siete familias o la parte empresarial como se ha ido manejando en Chile. Entonces decían, soberanía igual en Chile, donde no es, las costas chilenas son soberanas para el mismo país. Bueno, ahí hay un tema que responde un poco a la instalación del modelo neoliberal en Chile durante la dictadura de Pinochet y que fue bien o correctamente administrada por los gobiernos de la Constitución. Que eso tiene que ver un poco con esta percepción o preocupación de lo económico por sobre lo político y que también se extrapola a la política exterior de nuestro país. Entonces, como bien usted menciona, el tema de la privatización de una ley cuestionada durante la primera administración de Sebastián Piñera, una ley que le entregó a perpetuidad prácticamente parte de nuestro mar a un grupo selectivo de empresarios en Chile y también coloca una cuota de preocupación, incertidumbre, cuán soberano es el pueblo chileno de su mar. Entonces ahí también es otro tema porque son visiones distintas, concepciones de Estado muy distintos en Bolivia y en nuestro país donde el tema de la ley de pesca es un problema que no ha sido resuelto ni por la anterior administración de la Presidenta Bachelet y veremos qué va a pasar ahora con respecto a esta discusión. Y eso también hay que incorporar. Ahora, yo además incluiría en todo este debate a los pueblos indígenas de la zona norte de nuestro país que también algo podrían explicar o opinar con respecto a la discusión central que es acceso al mar con soberanía. Sin duda. Mira, Máximo, ¿qué significa entonces esta integración? ¿Qué significa aquello que tú mencionas de buscar que los países se involucren en este tipo de temas y que permita un beneficio, crecimiento para la región si se da de esta manera? O sea, ¿el acceso al mar para Bolivia beneficiaría también a la región? ¿Beneficiaría también a Perú, a Chile también? Sí, por supuesto. La integración, independiente de qué tipo de integración podemos tener. A mí probablemente me puede llamar mucho más la atención una integración cultural por solo una integración económica. En fin, son percepciones, son discusiones que hay que comenzar a dar entendiéndose que hay que construir una política que se adecue a los nuevos tiempos, una política del siglo XXI. Entonces, la integración económica puede reforzar perfectamente los sistemas económicos de ambos países y además equilibrar un poco la realidad regional en términos de economías más fuertes o más ricas versus economías más pobres. Entonces, ahí también hay un escenario de oportunidad que le llamo yo en que ambos países podrían perfectamente encontrar experiencias que refuercen los sistemas económicos para tratar, por ejemplo, de construir a disminuir indicadores de pobreza y a redistribuir temas de riqueza, por ejemplo. Entonces, claro, cuando uno plantea estas cosas se mira solo desde la óptica puramente económica en términos de la teoría económica o de los sectores más tecnocráticos, pero también desde la ciencia social, la sociología y la ciencia política se van a discutir qué tipo de grado lograr con respecto al tema de la integración económica y eso también contribuye a generar marcos de cooperación y de confianza mutua muy profunda que beneficia, sin duda alguna, a los estados en el mundo. Discusa. ¿Cómo ves el gobierno de Piñera? Sabemos que ha tomado posesión hace poco, le ha tocado afrontar esta situación. ¿Cómo estás viendo y cómo se está desarrollando? Pero considerando que está Chile también con la fase de alegatos, el día de mañana le corresponde, entonces es una figura también que va a empezar a mostrar al inicio de su mandato, en el caso de Sebastián Piñera, ¿no? Sí, bueno, tiene bastantes desafíos por delante. El tema de la política exterior a mí me parece que es un tema que ha sido también poco trabajado hace mucho rato, insisto en enfatizar que Chile se ha preocupado más bien de lo económico sobre lo político en términos, pero mirando lo económico hacia los países del centro más que los países latinoamericanos. Chile ha construido una política exterior de espalda a los países latinoamericanos y eso a mí me parece que es una deuda que se tiene desde el punto de vista político. Entonces, hay ejes que el nuevo presidente ha colocado como prioridad en su mandato y a mí me parece que la política exterior debiese ser también, sobre todo la política vecinal, entendiéndose que formamos parte de una identidad o identidades latinoamericanas, que Chile tiene que comenzar a saldar y ese es un desafío que se viene por ti. Máximo, ¿cómo ves a Bolivia en este escenario? En el mismo escenario de de la demanda marítima que ha planteado, de cómo ha ido manejando también este tema marítimo y cómo se ha visto en Chile. Bueno, siguiendo con mi coherencia y mi motiva, yo siempre he dicho, planteo y sostengo que la política comunicacional que Bolivia hizo su demanda y su centro y su propulsión en el poder que ha sido avanzado en la comunicación en el país. Me parece que ha sido muy bien trabajado también mencionar y recordar enfocar que hay muchos diálegos relatos que ha sido bien explicado por los funcionarios de la demanda boliviana. Carlos Mesa me parece que ha hecho un trabajo magistral en ese sentido y por tanto que también conoce en la realidad entonces ha instalado a escala internacional su posición. Además, muy apoyado también con la figura del presidente Morales que yo creo que es una figura que ha alcanzado ribetes internacionales muy sobresalientes y eso también empodera mucho más la posición que tiene Bolivia en el concierto internacional. Y en Chile, bueno, eso ha sido una gran problemática que no ha sido resuelta tal vez porque la cancillería chilena en el pasado no se rodeó de las personas más adecuadas porque no pasa solamente por conocer historia de Chile Bolivia no pasa solo por conocer diplomacia entre ambos países pero que también pasa por conocer el propio sistema económico boliviano que ha pasado en los últimos 10 o 15 años en Bolivia la estabilidad democrática que ha alcanzado este país que me parece que es algo que hay que destacar desde este lado y a mí me parece que todas esas variables han contribuido a darle sostén y sustento a la posición boliviana en el concepto internacional. Máximo, queremos agradecerte por este contacto hemos sido abordando varios ejes y sin duda lo que al final vamos a ver y lo que se necesita es aquello que mencionabas y lo vuelvo a señalar son procesos de integración y esos procesos de integración pasan por un tema de una negociación de un diálogo de empezar a ver un proceso de integración de cara a este siglo XXI me gustó mucho que no se hayas atendido No, yo siempre estoy abierto a hablar con medios bolivianos me encanta su país siempre me han tratado muy bien yo creo que esa cordialidad hay que seguir manteniéndola sobre todo cuando uno piensa que los países latinoamericanos deben buscar puntos de encuentro de comunión y reforzar la posición de la integración latinoamericana que no debe ser solo una utopía sino que llevarla a la práctica a la realidad Muchas gracias Ha sido un gusto Máximo Quitral que nos ha acompañado a través de este contacto gracias buenas noches Máximo 22 horas con 2 minutos una lectura también desde Chile sobre la situación y la relación que tiene Bolivia y Chile en esta fase también de los alegatos orales entre la demanda que ha planteado Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia procesos de integración diálogo lo decía el presidente Edo Morales en los últimos días al final sería interesante empezar a negociar antes de que se pueda dar un fallo ante la Corte Internacional de Justicia y sea el escenario que se tenga o el fallo que se tenga son escenarios de procesos de integración y eso es lo que se iba buscando por eso hablábamos nosotros con Máximo Quitral uno de los historiadores repetimos chilenos más representativos de la corriente crítica en su país vamos a proponerle una pausa señores en instantes retornados con más